Hace rato quiero hacer una miel de cítrico. Se me ocurrió hacer miel de maracuyá. Y para eso necesitamos sencillísimos ingredientes. Miel, pulpa de maracuyá. Así de sencillo. Particularmente me gusta, según la literatura que he ido escuchando, los cursos que he ido haciendo, agregarle un iniciador a la fermentación de la miel. Me parece que le aporta muchísimo a esa transformación que ocurre en esos tres o seis meses que pueden estar fermentándose. Así que como iniciador podemos utilizar kefir de agua, kombucha de primera fermentación, juguito, el líquido de algún vegetal lácteo fermentado. Y yo he estado haciendo yogur y kefir, específicamente yogur griego y crema aérea de kefir. Voy poniendo, separando el suero que me queda. Y con este suero también podemos hacer lactofermentaciones, ya que esto aporta muchísimos lactobacilos. Esto es tanto de kefir como de yogur. Entonces a esta fermentación le vamos a poner dos cucharaditas de este suero para que ayude a la fermentación, a que sea más rico en lactobacilos. Vamos a poner la misma medida de miel con la misma medida de maracuyá. Vamos a ponerle la misma medida. Y quiero que a propósito, la maracuyá está entera. Con las pepas, con la polpa, con todo. Vamos a ponerle un toquecito más a esta miel de maracuyá. Le vamos a poner cardamomo. Amo abrir los pots. El aroma es una delicia. Vamos a ponerle algunos pots. Vamos a ponerle tres meses la transformación de esta delicia. Nueve meses después de empezar esta fermentación de miel con maracuyá, vamos a ver sus múltiples y diversos usos. Crea una bebida súper refrescante, solo con tres ingredientes. Agua tu gas y un chorrito de tu miel de maracuyá. Bueno, chocón. Crea una vinagreta, un aderezo agridulce que te durará semanas en tu refrigeradora. Dos o tres partes de tu fermento de miel con maracuyá. Le vas a agregar una parte de aceite de oliva virgen extra. Con aceite de ajonjolí va súper bien también. A mí me gusta de todas maneras ponerle un poquito más de acidez, así que le voy a poner mi vinagre de guineo. Y está de sal para mejorar todos los sabores. Aquí le podrías agregar ajonjolí tostado, también le podrías poner pimienta o cayena. De ahí tú perfeccionas el sabor. Puedes pasar esta preparación a una botella de vidrio bien cerrada para que dure semanas en tu refrigeradora. Carnes blancas como pescado y pollo van a quedar muy bien con este marinado. Para un aderezo más cremoso puedes combinarlo con yogur griego o con kéfir. También podrías derretir mantequilla y agregarle la miel con maracuyá. Luego ponerla en la refrigeradora y vas a tener una mantequilla completamente distinta para tus tostadas o tus panes. Puedes hidratar media taza de chía en el líquido de la miel con maracuyá. Y vas a tener una especie de mermelada al día siguiente deliciosísima y súper original. Como puedes ver hay múltiples preparaciones. Esta miel con maracuyá es polifacética deliciosísima y te aporta muchos microorganismos beneficiosos y enzimas digestivas. Haz la parte de tu día a día y tenla siempre en tu refrigeradora.